Más rápido A ver, ladra Señorita Ladra Más fuerte Sigue limpiando El avión estará esperándolo a partir de las... ¿Pero qué demonios está haciendo mi hija con el conserje? Alicia ¿Me puedes explicar qué carajos está pasando aquí? Papi, qué bueno que llegaste Estaba castigando a este... Malviviente Me arruinó mis zapatillas de diseñador Eso no es cierto Fue un accidente Cállate Si no quieres que tu hija vaya a conocer a San Pedro Lo bueno es que me sucedió a mí, papi Imagínate si le hubiera sucedido a uno de nuestros clientes Hubiéramos perdido muchísimo dinero Solamente por este malviviente Ay, papi Lo mejor es que lo corras Que firma su renuncia Señor Garza Por favor Chucho A mi oficina, por favor Pero, señor A mi oficina, Chucho, por favor Sí, señor Ay, papi Tú siempre haces lo correcto, papi Alicia Por favor, entrega estos documentos Para que se firmen en la junta Que tenemos a las tres con el señor Diego Por favor Las cosas no pueden seguir así Tu hija necesita cambiar de actitud Gustavo, no la puedes seguir perdonando Lo sé, lo sé Pero es mi única hija Cada que intento llamarle la atención o regañarla Me acobardo Sí, pero a veces los hijos necesitan mano dura Recuerda lo que dicen Padre rico Hijo noble Nieto pobre Tienes razón, Homero Mi hija tiene que aprender de la vida A ser humilde Y a valorar lo que uno tiene Tengo un plan Pero voy a necesitar de tu ayuda ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Cómo que no hay dinero en ninguna de mis cuentas de banco? Eres una lacra Habla con tu jefe Y dile que me arregle el problema ¿Todo bien, señorita? ¿Y tú quién te crees que eres para hablarme? Bajabunda de alcantarilla Disculpe, señora Señorita No la puedo dejar pasar ¿Cómo que no me puedes dejar pasar? ¿Que no sabes quién soy? Ay, no me puedo estar pasando esto El saldo de su teléfono se ha agotado Oye tú Niña ¿Dónde está mi papi? El de seguridad El mugroso ese no me dejaba pasar a mi edificio Pero no sé quién sea su papi O quién sea usted ¿Cómo que quién soy yo? ¿Qué también quieres que te corra o qué? Déjame pasar Lo siento mucho Pero no puedo dejarla pasar José ¿Qué les pasa? ¿Que no puedo pasar a mi propio edificio? Déjame pasar Martín, ayúdame, por favor ¡Cuéntame! Voy a pasar Es que yo voy a pasar Este es mi edificio Yo voy a pasar Suéltame ¿Qué está pasando aquí? Ay, Homero Qué bueno que llegas Esta gente loca Que no me quiere dejar pasar Usted Es Suéltame Yo soy Alicia Garza Hija De Gustavo Garza Dueño de este estado Dueño de este edificio Y tu sostío Señora Señorita Señorita Yo no soy Homero Y yo no conozco a ningún Gustavo Garza Me dijo No, esto no me puede estar pasando Martín, por favor Acompáñenle a la salida No se nos vaya a perder No, no, no Es que suéltame Yo no estoy loca Aquí está mi papá Es que suéltame Aquí trabaja mi papá ¿Todo bien, señorita? No estoy bien Es que me levanté Me fui del shopping Pero me dijeron Que lo pasaban Mis tarjetas Y luego fui a mi casa Y quise abrir la puerta Pero la llave no abría Y luego fui a buscar A mi papi Y me dijeron Que él no estaba ahí Como si no existiera Y me trataron Como si estuviera loca Ay, mi hijita ¿Y no tienes dónde quedarte? Pues si quieres Te puedes quedar en mi casa Es que Pues no me gustaría Que te quedes aquí Aquí se pone muy feo En la noche Y no me gustaría Que te hicieran daño Sí Pásate, pásate Siéntate como en casa A esto le llama casa Sí, sé que es poco Pero honesto Estoy trabajando día a día Para hacer de esto Un hogar digno Yo no sé Cómo la gente Puede vivir O sea En estas condiciones Tan deplorables Esta es la realidad De muchos Tú decides Si quieres quedarte O sea Yo prefiero Dormir en la calle Que quedarme aquí O sea Bye Suéltame Ay, o sea Cero Tiene mucho gluten Tú te la pierdes Oye Y sabes ¿Dónde puedo conseguir? O sea Dinero Sí Haciendo algo Que yo creo Que nunca has hecho En tu vida Trabajar ¿Y cómo es eso? O sea ¿Cómo se hace? ¿O qué? ¿O dónde se consigue? ¿O cómo? Ya sé Me puedes ayudar a mí Tú me ayudas A vender dulces Y yo te pago Tres mil pesos Al día No, mi hijita Al mes O sea En serio Tres mil pesos Al mes En serio Tú dime ¿Tienes otra opción? Son 45 pesos Muchas gracias Gracias Ay, ya completamos Para los materiales De construcción De tu casa No, mi reina Nuestra casa Porque mucho Me has ayudado Y yo estoy feliz De que estés A mi lado Ay, muchas gracias Chula ¿Lo lograste? Sí Por fin Tanto tiempo Luchando Y trabajando Para tener Un hogar Digno Vamos a estrenarse ¿Y cómo ha estado Tu hija? Parece que ya Aprendió la lección ¿Y cuándo le dirás Que todo esto Fue un montaje Para darle una lección? Aunque si se lo dices Creo que te va a odiar Por el resto de su vida Mañana iré a verla Ella merece Saber Toda la verdad Bueno, mi chula Ahorita vengo Voy a ir al baño No me tardo Ahí te encargo Sí, sí, sí Hola Buenas tardes Hola, hija ¿Dónde has estado Todo este tiempo? Te lo puedo explicar ¿Te desapareciste? Tuve que hacerlo Para darte una lección Es que tenías Un comportamiento De... Y si seguías así Ibas a destruir Todo lo que había Construido para ti No tenía otra opción ¿Construido para mí? ¿Desde cuándo Te empezaste a preocupar Por mí? Siempre me preocupé ¿Por qué? ¿Dónde estuviste El día de mi graduación? ¿Dónde estuviste El día de mi cumpleaños? ¿Cuándo realmente Te has preocupado por mí? Desde que murió mamá Ni siquiera me dirigiste La palabra Y ahora te preocupas Porque tienes miedo De que malgaste tu dinero Pues felicidades Ya me di cuenta De que yo puedo sola Y que no te necesito Hija, por favor Compréndeme No te pienso volver a ver No me vuelvas a dirigir La palabra ¿Qué pasa, mi hijita? ¿Todo bien? Sí, todo bien Hay un viejo Que me está molestando Vamos Ay, te tengo Una sorpresa ¿Una sorpresa? Sí ¡Feliz cumpleaños! Gracias, chula Claro Ahora sí A ver, mija Te he notado Unos días Muy seria Muy triste ¿Qué tienes? ¿Te acuerdas Del señor De la otra vez? El viejillo Rabo Verde ¿El que te molestaba? Sí ¿Qué pasó con él? No es ningún viejo Rabo Verde Esa señora Es mi papá Mi papá ¿El empresario? ¿Y lo que me contaste? Todo era una mentira Lo que pasa es que Él quería darme Una lección de vida Pero pues Yo me enojé Y yo le dije Muchas cosas feas Pero es que Yo quisiera Que estuviera aquí Y ya no se va a poder eso Ay, mija A veces A veces los papás Hacemos hasta lo imposible Por el futuro Y bienestar De nuestros hijos Feliz cumpleaños Hija Quiero pedirte Perdón Por lo que hice Yo quería darte Una lección de vida Pero fui yo Quien recibió Esa lección Perdón Papá Te perdono, papá Pásate Vamos a partir el pastel Con permiso Buenas tardes Bienvenido Muchachas bonitas Se las cantamos Aquí Feliz cumpleaños Ay, mi espierta Bienvenido Simpl이 El pintu 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 Gracias por ver el video.